hola chicos y bienvenidos a mi canal como les he prometido en otro vídeo hoy voy a abrir el helicóptero rastreador de play school heroes mundo jurásico mirad el helicóptero tiene una pinta de captura un dinosaurio triste rap tops y el piloto vamos a abrir la caja a verlos mejor esto es el contenido de la caja el piloto viene con un casco de protección unas gafas un chaleco rojo pantalones anchos negros guantes y botas al piloto también les podemos mover el brazo esto es el dinosaurio triceratops les podemos mover las patas me gusta este dinosaurio a ver esta es la pinza de captura del helicóptero y este es el helicóptero la pinta va aquí solo hay que presionar un poco el hélice del helicóptero funciona de verdad aquí vamos a sentar al piloto me encanta este helicóptero y mirad aquí tenemos una manija cuando presionamos esta manija el hélice el hélice empieza a girar y también podemos rastrear las huellas de los dinosaurios bueno pues a mí me encanta este helicóptero mira te traje la bandera por la valla gracias hombre déjalo aquí que yo me encargo ahora me voy porque parece que hay un triceratops que está bloqueado en unas rocas bueno si necesitas ayuda llámame sí sí claro ay míralo creo que trataba de pasar por esa puente de madera no te preocupes chiquito que ya estoy aquí te voy a ayudar ahí está ya te tengo llegaste a tiempo justo ahora he acabado con la valla tráele algo para comer quién sabe de cuánto tiempo estaba allí sí pobrecito creo que tiene muchísimo hambre le voy a traer algo para comer deja pobrecito ahora vas a comer sí después vas a descansar no te preocupes mira chiquito aquí lo tienes te gusta bueno chicos muchas gracias de haber mirado a mi vídeo si lo habéis gustado por favor no olvidéis de darme las manitas arriba así y suscribir a mi canal para ver muchos otros vídeos con vuestros juguetes preferidos hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!